Bueno, aquí hicimos dos inspecciones, una en agua potable rural, donde se ve que el agua sigue bastante bien para la gente, no hay dificultades, así que hay tranquilidad en ese sentido. Y en el río se ve que el caudal en cantidad se mantiene similar al día de ayer, que son alrededor de 30 metros cúbicos por segundo. Pero sí, la calidad, el color del agua varió significativamente con los días anteriores. Ayer era un agua bastante transparente, hoy día es un agua que ya está turbia, café, y por lo tanto vamos a hacer un análisis de qué componentes trae el agua. ¿Cuántos días o cuánto tiempo más se podrá tener este análisis, puesto que ya la piscicultura, por lo menos los peces que estaban, tenemos antecedentes que están muertos? Bueno, esta información del agua la vamos a llevar inmediato, o sea, algunas muestras se hacen aquí mismo y otras se llevan al auditorio a Valdivia, por lo tanto en el día de hoy debería estar toda esa información ya procesada.